¡Chum, chum, chum! ¡Ya llegamos! ¡Pececitos! ¡Ya veréis qué bien! ¡Yuuh! ¡Pri, pi, pi! ¡Hola, Tipi! ¿Qué estás haciendo? ¡Salvo pececitos, mejores juguetes! ¡Mira! ¡Ya verás! ¡Uy, sí! ¡Es verdad! ¡Espera, que se lo voy a enseñar a mis amiguitos! ¡Mirad! ¡Ahí están los pececitos! ¡Oh! ¡Qué bien, Tipi! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Me ayudas a quitar la tapa? ¡Claro que sí, Tipi! ¡Vamos allá! ¡Quitamos la tapa! ¡A ver! ¡Y ahí van los pececitos! ¡A nadar, pececitos! ¡Uuuh! ¡Anda! ¡Mira cómo nadan, Tipi! ¡Bien! ¡Menos mal! ¿Y de qué los has salvado? ¡Es que su pecera se ha roto! ¡Y he pensado que sería mejor traerlos aquí! ¡Jeje! Así los niños los pueden ver y ellos están bien cuidados ¡Muy bien, Tipi! ¡Mira cómo corre ese! ¡Sí! ¡Es muy rápido! ¡Venga, Nemo! ¡Nada! ¡Jejeje! ¡Qué bonito suena que sí! ¡Me voy a por los siguientes! ¿Quieres venir? ¡Claro que sí! ¡A ver, enséñamelo! ¡Vamos! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Me ayudan mejores juguetes? ¡Claro que sí, Tipi! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mira, ves estos pececitos! ¡Los tienes que meter dentro! ¡Vale! ¡A ver! ¡Venid, chiquitines! ¡Oh! ¡Mirad, amiguitos! ¡Uy, qué bonito! ¡A que sí! ¡Mirad como nada! ¡Ay, pobrecito! ¡Claro! Es que aquí tienen muy poco espacio, ¿verdad, Tipi? ¡Sí! ¡Por eso lo llevo allí! ¡Mirad, mirad! ¡Venga, vamos allá! ¡Tu, tu, tu, pi! ¡Quitamos la tapa! ¡A ver, Tipi, que te ayudo! ¡Y para adentro! Ahí va uno ¡Uy, como nada! ¡Qué bien! Vamos a poner esta aquí Y vamos a echar a nuestro otro amiguito Espera, ven, que te ayudo ¡Chiquitín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí, a nadar! Un poquito más de agua ¡Así! ¡Muy bien! Vamos para adentro Ahí nadarás mejor Muy bien, Tipi, pues ya está Pon la tapa, que si no se pueden caer Es verdad, Tipi, yo razón ¡Me voy! ¡Chiquitín! 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 ¡Ya llegamos otra vez Mércoles juguetes! Voy a dar la vuelta ¡Chiquitín! 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 Ahora marcha atrás ¡Chiquitín! 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 Ahora quitamos la tapa Muy bien, pues te quito la tapa Y así tú ya los puedes sacar ¡Chiquitín! 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 ¡Venga, Petecito! ¡Al agua! ¡Muy bien! ¡Qué mejores juguetes! ¿Cómo los ves? Pues los veo muy felices Ahora solo falta que vengan sus amiguitos a verlos ¿Y quién son sus amiguitos? Pues los niños ¿Sí? ¡Ah! ¡Bien, bien! Pues voy a decírselo a todo el mundo ¡Eh! ¡Iro verá a los Petecitos! ¡Iro verá a los Petecitos! ¡Iro verá a los Petecitos! ¡Oh! ¡Tipi ya se ha ido! ¡Pero gracias a Tipi hemos salvado a cuatro Petecitos! ¡Mirad qué bonitos que son! ¡Y cómo nadan! ¡Nola! ¡Qué bien que nadan! ¡A que sí, amiguitos! ¡Nadad, Petecitos! ¡Nadad, nadad! Pero ¿sabéis qué? Que le vamos a decorar un poquito esto de aquí Poniéndole cositas como estas ¿Veis? A ver qué tenemos para ponerles ¡Mirad, tenemos otra! ¡La ponemos por aquí! ¡Y vamos a ver qué más! ¡Mira qué bonitos que son! ¡A que sí! ¡Y cómo nadan! ¡Es que yo ahora no los veo! ¡Ahí vienen! ¡Mira, mira, mira! ¡Que ya vienen! ¡Hola chiquitines! ¡Hola, hola! ¡Qué monos! ¡Hola! ¡Correr, correr! ¡Venga, a ver qué es nada más rápido! ¡Ay, Nemo! ¡Corre, corre, corre! ¡No te quedes aquí! ¡Venga, ánimo, 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 ánimo! ¡Mira qué bonitos que son! ¡Me encantan! ¡Ay, ay, ay! ¡Me encantan! ¿Y a ti? ¡Son muy monos! ¡Yupi! ¡Corre, corre, Nemo, Nemo! ¡Para el otro lado! ¡Corre para el otro lado, Nemo, Nemo! ¡Venga, sí! ¡Muy bien! ¡Sal a la vuelta porque yo se lo he dicho! ¡Sí! ¡Y a mí me hace caso este! ¡Es verde! ¡Mira! ¡Corre, corre, corre! ¿Ves cómo me hace caso? ¡Es verdad! ¡Son nuestras mascotas! ¡Ay, qué monas! ¡Mañana podríamos venir a verlas otra vez! ¿A que sí? ¡Pues sí! Podríamos venir porque sería genial ¡Corre, corre! ¡Yupi, yupi! ¡Venga, Nemo! ¡Nemo! ¡Corre, corre! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, verde! ¡Ven aquí, ven! ¡Chiquitín, chiquitín, chiquitín! ¡Ven, ven! ¡Chiquitín! ¡Jeje! ¡Abrito nos hacen caso! ¡Jejeje! ¡Qué guay! ¡Venga, venga! ¡Yupi! ¡Qué bien! ¡Que nada! ¡Ay! ¡A mí me encantaría nadar así! ¡Y a mí! ¡Pero todavía no sé nadar! ¡Bueno! ¡Algún día aprenderemos! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Chiquitín! ¡Corre, corre! ¡Yuju! ¡Mira por aquí viene el otro! ¡El de raya! ¡Parece una cebra! ¡Ay, qué bonito! ¡Corre, cebra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira el verde! ¡Jejeje! ¡Nemo! ¡No te vayas! ¡Ven, Nemo! ¡Nemo! ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡Ay! ¡Mira este qué guay! ¡Hola! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Ven, ven, Nemo! ¡Nemo! ¡Mira allá viene Nemo! ¡Jejeje! ¡Ay, mi Nemo! ¡Nemo bonito! ¡Nemo bonito! ¡Nemo bonito! ¡Me encantan! ¡Y mi verde! ¡Lo he perdido de vista! ¿Dónde está? ¡No! ¡No te preocupes! ¡Por ahí viene! ¡Míralo! ¡Mírale! ¡Mírale cómo corre! ¡Uy, cómo corre! ¡Venga, verde! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Tú serás el primero! ¡Corre, corre! ¡Adelantarlos a todos! ¡Corre! ¡No, Nemo va a ganar! ¡No, mira! ¡Ves el verde! ¡Lo adelanta! ¡Venga, Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Hola! ¡Nemo va ganando! ¡Yupi! ¡No! ¡Ves, verde los adelanta! ¡Corre, verde! ¡Bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se han parado! Bueno, a ver quién viene primero aquí. A ver quién gana. Seguro que es Nemo. No, seguro que es verde. Pues no, me parece que les ha ganado este. ¡Mírale! ¡Qué bonito, eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡El segundo es verde! ¡Yupi, verde! ¡Ven, ven! ¡Corre, chiquitín! ¡Ven, ven! ¡Uy! ¿Dónde está Nemo? ¡Nemo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Venga, Nemo! ¡Nemo, Nemo, Nemo! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, Nemo, corre! Sebra también está ganado. ¡Ay! Ha sido el último, pero no pasa nada. Muy bien, Nemo. Lo has hecho muy bien, chiquitín. ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bien, bien! Bueno, pues creo que no tenemos que ir a casa, eh, chiquitines. Pero mañana venimos. ¡Eso, eso! Mañana volvemos a veros. ¡Vámonos! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Uy! Es que son tan monos. ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Bueno, amiguitos! Pues espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. De esa manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, besitos! ¡Mua, mua, mua!